bueno buenas tardes hoy hemos instalado un sistema de multimedia y navegación el primero en una audi q5 2020 venía con una pantalla de 7 pulgadas y nosotros lo que hicimos fue ponerle una pantalla de 10 pulgadas con la diferencia que esta pantalla no traía cámara trasera y no traía ni carplay ni android auto entonces lo que nosotros hicimos fue poner la pantalla de 10 pulgadas con android en el cual todas las funciones originales del auto quedaron tal cual en la pantalla que le hemos colocado por ejemplo podemos manejar todas las funciones de la camioneta poner el tipo of road eficiente confort auto dinam individual y demás o sea todas las funciones originales de la camioneta las funciones de la computadora de abordo todo completo sigue funcionando sin ningún problema es más manejamos desde el líder original todas las funciones siguen manteniéndose tal cual ahí entramos en la parte de sonido en el cual podemos subir bajar los graves los medios los agudos y demás después tenemos también para manejar el balance y todas las funciones eso sería la parte de sonido por ejemplo ahí también podemos cambiar las radios directamente y poder escuchar cualquier radio no es cierto también se manejan los comandos de volante se mantiene el 100% original y vamos a la parte de atrás tenemos la parte de medios la parte de medios del reproductor externo que tiene original de un para ponerle un pendrive que en este caso no hay ningún pendrive pero se puede seguir usando usar el teléfono se puede vincular el teléfono original también y acá hay algo muy lindo muy importante que es la navegación original o sea el gps original por ejemplo le damos enter tenemos el gps original de la camioneta porque la pantalla anterior venía con el gps entonces la sigue teniendo acá y la sigue marcando en el tablero después también tenemos la parte de comunicación de la smartphone y los ajustes para seguir acomodando la pantalla original con todo el sistema original como venía bueno ahí después esa es la parte como si la camioneta viniese así de fábrica que es lo que nosotros hicimos al cambiar la pantalla activamos el sistema de reproductor externo y el reproductor externo tocando la pantalla lo que hacemos es en entrar en el sistema de media donde están las app por ejemplo tenemos el navegador tenemos un play store tenemos el gps que nosotros le cargamos este es el gps es el gps offline que utiliza el satélite o sea estamos usando el gps de audio original y estamos usando también el gps que nosotros le pusimos a la pantalla android después tenemos spotify que nosotros bajamos la aplicación para que el cliente después ponga su cuenta de spotify pueda escuchar música por spotify también tenemos el comando de voz y nosotros bajamos la aplicación de netflix o lc connected esas son partes de las funciones de la app en el cual una vez que activemos el play store y pongamos una casilla de gmail podemos seguir bajando aplicaciones como si fuese un smartphone o una tablet cualquier tipo de sistema android vamos a la parte de media a la parte de media en la parte de media es donde ahí donde estamos usando el pendrive en el cual nosotros tenemos cargado vídeos tenemos cargado música en mp3 por ejemplo ahí estamos escuchando la banda sonética también lo podemos hacer táctil o sea la pantalla es táctil y se maneja en todos los momentos de la banda música 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 como les decía esa es la parte de vídeos y también tenemos la parte de música por ejemplo podemos escuchar desde el mismo pendrive podemos escuchar la música en mp3 el cual también nos dice la hora el día la fecha si están nublados los grados los grados y la said marco música 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 original también tiene la parte de bluetooth en el cual podemos enlazarlo el bluetooth esta pantalla viene con un bluetooth aparte de la audi q5 traer bluetooth original de fábrica también viene el modelo de bluetooth en la pantalla en el sistema android de más está decir que en la pantalla también nos marca los kilómetros los kilómetros que tiene total la camioneta la temperatura y demás la navegación y ahí es cuando volvemos al panel original y lo que tiene muy bueno es el traslado el tablero hacia la pantalla le damos enter y ahí lo que tenemos es por ejemplo ahí estamos acelerando el vehículo y se están moviendo el cuenta vueltas y obviamente podemos también ver la velocidad y algunas que otras funciones como por ejemplo abrir y cerrar la puerta del lado del conductor de la acompañante que está puesto el freno a mano por ejemplo indica que está ahí lo sacamos y lo volvimos a poner y que no tengo puesto el cinturón este este equipo también nosotros lo que hemos hecho fue ponerle cámara de retroceso y funcionan automáticamente los sensores de estacionamiento originales tanto traseros como delanteros y la cámara trasera si nosotros ponemos el freno a mano obviamente los sensores se callan pero siguen marcando ahí tenemos muy cerca de la camioneta otro auto en el cual está diciéndonos en tiempo real que hay un auto y los sensores nos avisan de la lejanía de el auto hacia la camioneta q5 bueno este equipo lo puede conseguir en cualquiera de nuestros locales de lucas cara audio de avenida sabatini 20 43 de la ciudad de córdoba en la sucursal de arroyito en lucas cara audio de la sucursal de villamaría o lucas cara audio de la sucursal de río cuarto el multimedia para audi q5 2020